Abre sus puertas la casa más polémica del país. Ya está dando mucho que hablar. La están queriendo censurar antes de que salga al aire. ¡Es feo! La jueza va a la valvulía. La jueza va a la valvulía. La jueza va a la valvulía. Es lo más grande que hay. La fiscalía de la creación de Rosario de Chavo Blanco. Paula, Paula. Porque encima es una jueza también la que intentó censurar. Sí, una fiscal, una fiscal, José. La fiscal Fain. Sí, la fiscal Fain. La fiscal Fain, alguien de la justicia también. ¿Y sabés quién lo va a hacer? No. No, no se va a hacer, Fain. Ah, no se va a hacer, Fain. No sé dónde salió. Eso es lo que yo le dije el otro día. El Chato Prado, y lo escuché en el programa de Doman, que salió perfecto, dijo, para mí, palabras del Chato Prada, para mí. Porque les cuenta la gente que la fiscal Fain no iba a estar, no estaba el gran cuñado, pero mandó una carta de documento diciendo que no quería que la... Que no permite que la... A lo cual Marcelo respondió, no, no, qué censura previa, esto no puede ser. Entonces el Chato Prada dijo, hoy, palabras textuales, para mí, con esa carta de documento, estaba pidiendo pista para entrar. Estaba pidiendo. No, puede ser, ¿eh? Puede ser. O sea, puede ser. Es como que yo, como que, no sé, una famosa mandó una carta diciendo, no quiero que me convoquen al bailando. Si no te llamó, claro. Nadie te llamó. ¿Alguien le habrá dicho al oído, dijeron tu nombre, y ella se quedó con eso, pensando que capaz que tiraron su nombre, y nunca, nunca... Es más, el Chato lo que contaba hoy es que ni siquiera nunca se empezó a hacer la máscara. No, no se hizo máscara. Nada. ¿Sabés que yo el otro día lo contaba y nadie me creía? ¿Qué lo creía? Yo puse un título donde contaba nunca estuvo en ninguna lista y no me creían. No, no estaba. Porque todos los portales salió. A lo mejor que en agosto entre, porque depende... Pero sería muy divertido. La actualidad ahí, sí. Bueno, la cuestión es que por ahora que se quede tranquila Fein, porque no va a estar. Nunca estuvo. Igual, no me quiero tener en poner un problema, un conflicto, una polémica, pero la verdad, con todo el respeto que me merece la fiscal Fein, no se pide permiso. O sea, ahí estamos en democracia, mientras que no siguiera la sociedad. Aparte, han imitado a personajes mucho más polémicos. Se imita a Obama, que es presidente de los Estados Unidos, en programas americanos. Se imita a quien se te ocurra con todo el cariño y el respeto que me merece la fiscal. Además, se está haciendo humor. Se está haciendo humor y se puede imitar. No hay que ni pedir permiso ni hay que censurar a los que quieren hacerlo. Después uno se puede enojar o no, eso sea... Pero la verdad que, lamentablemente, la democracia es así. Sí, totalmente. Lamentablemente, para algunos, ¿no? Para algunos. Pero en un rato vamos a ver, porque tenemos adelanto del gran cuñado, pero ayer nos quedó en el tintero.